Con toda clase de bichitos, mosquitos, garrapata, tarántula, babosa. Ahora pare, y olvídense de todo, porque tiene que ser un bosque mucho más lindo. Con flores, pajaritos, canciones. Difícil de saber, imposible de vencer, nunca salió segundo hora. Va para allá, viene para acá, y vuelve a correr, me da toda la vuelta. Va para allá, viene para acá, y vuelve a correr. Al chanchón número dos, que vivía lo mejor, le gustaba mucho imaginar. En una cabaña, me había hecho con tablas. Al chanchón número dos, le gustaba escribir, muchas cosas lindas inventar. Y mucho nos sorprendió, darse cuenta que la voz, que de lejos le llegó. Que era de su hermano, que estaba escapando del lobo perro. Que era de su hermano, que era de su hermano, que era de su hermano, que era una cabaña, Y mucho nos sorprendió, que de su hermano, que era de su hermano. Gracias por ver el video